La sanidad y la noche lo detengan Cuando sientan miedo de residencia Cuando se mantienen a ese pie Cuando se despeguen los dos lados Y en tu mañana la noche lo detengan ¡Vamos, Camila! ¡Segura, tira! ¡Gracias! La misión es la hermosa, la hermosa y la hermosa Y la hermosa, la hermosa ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ven können... ¡ launching a extraordinary sacrifice... ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.